El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato, Leóncio Pineda Godos, aseguró ante los integrantes del ayuntamiento que no hay riesgo alguno de que se pierdan los recursos para continuar el distribuidor vial Benito Juárez, que entre en su segunda etapa. Esto no obstante, el conflicto legal que mantiene el municipio con el propietario de uno de los predios necesarios para continuar esta obra. La reunión se celebró ayer en la presidencia municipal, fueron convocadas las cuatro fracciones que integran el cabildo para la presentación del funcionario de Comunicaciones y Transportes. Ahí, de acuerdo a lo explicado por el síndico del Partido Verde, Eugenio Martínez, el delegado federal sostuvo que no hay riesgo alguno de que se pierda el recurso federal ya designado para invertir en el distribuidor ubicado en el cruce de los bulevares Morelos y Cloutier. Incluso señaló que la segunda etapa de la obra podrá comenzar sin ningún problema, pues el predio del empresario Fernando García Morguía, dueño del grupo Taxitel, solo impide la construcción de un 3% que falta de la primera etapa. Esto equivale aproximadamente a una inversión de 5 millones de pesos, informó Eugenio Martínez. También agregó que la administración analiza cuál de los dos escenarios posibles es el más conveniente, si esperar que el gobernador Miguel Márquez Márquez firme el decreto de expropiación para tomar posesión de este predio, o continuar intensificar la negociación con García Morguía para que acepte la oferta original del municipio, el pago de 6 millones de pesos por esta propiedad que hace falta para continuar el distribuidor vial. Esto dijo el síndico del ayuntamiento. El tema del SCT es que hubo mucha confusión, girar un oficio sin una determinación específica, dejando ver que sí se podían perder, pero no se podían perder. Realmente hoy lo único que se aclara es que solamente queda pendiente el 3% de la obra de la primera etapa, y con ese 3%, bueno, eso es lo que en un momento dado estaríamos en riesgo, más que si no se afecta, si no se hacen las obras que se requieren para desviar el tráfico, terminar la primera etapa y dar paso a la ferro.